¿Cómo se trabaja con el NT1? Bueno, el proceso, cómo se trabaja con el NT1 es con un programa que se llama Primero Lee y que despierta harto ámbito. Uno de esos ámbitos es la comunicación, el lenguaje, el relacionarse con los niños, las matemáticas. Y es un programa que está hace como cuatro años más o menos acá, inserto en la comuna. Bueno, aplicamos o enseñamos netamente la emoción, a desarrollar sus emociones a través de diferentes actividades. A veces hacemos plenarios o hacemos el semicírculo donde ahí los niños podemos tener conversaciones a través de las emociones a ver cómo ellos se relacionan entre ellos. Porque en la motricidad salimos al patio, hacemos diferentes ejercicios con nuestro cuerpo y también las llevamos a cabo con el lenguaje. Estamos aprendiendo las vocales con los niños, entonces lo hacemos con movimiento. Con la motricidad, siendo fina o gruesa, con los niños. Bueno, el proceso de enseñanza de los niños es fomentar sobre todo un aprendizaje de calidad, un aprendizaje significativo en ello. Y cuando el niño aprende a través del juego y se entretiene, es cuando más aprende. Podemos potenciar las diversas áreas, ya sea lenguaje, lectoescritura, matemática, ciencia, formación personal y social. Todas las áreas. El juego se trabaja de forma transversal en educación parvularia. El programa que trabajo yo es formar personas íntegras, que no solamente se pueden desenvolver los del ámbito deportivo, sino que crear una conciencia en la vida saludable y también crear personas que tengan valores. Porque nuestro enfoque es que el niño aprenda jugando. La idea es que el niño se mueva, pueda liberar energía. Es decir, poder complementar un poco las enseñanzas que se hacen en el aula con lo que se hace acá en la cancha. La idea de buscar a través del juego, de maneras didácticas y de la experimentación en los niños, el poder incentivar la alimentación saludable. Ese es como nuestro gran objetivo y por eso hay talleres de alimentación donde ellos hacen una evaluación sensorial. Tocan los alimentos, sienten el aroma de los alimentos, lo adivinan a través de eso. Se les enseñan las vitaminas, este alimento, qué nutriente contiene. Y bueno, terminan los talleres con una preparación que hoy hicimos un helado de plátano. Tratamos de evaluar con esto también la capacidad motriz y el seguir instrucciones. O sea, ellos son capaces de pelar el plátano, ellos son capaces de introducir el palito de helado en el plátano, ya. Y también el respeto hacia el otro. Entonces, no solamente la alimentación, sino que son otros factores también que buscamos con este taller. Hay que hacer un helado de cambur. Primero le sacamos la cáscara, le sacamos la cáscara del plátano y después lo ponemos en un palo y después lo llevamos en el yogur y lo ponemos en la ganora. Me gustó mucho. Voy a decirle a mi familia que lo puedo hacer. Hay que comer saludable. Bueno, lo invito a que puedan venir a observar nuestras clases, a observar a nuestros niños, de que están aprendiendo de una forma entretenida todo lo que debiera aprender un niño de 5 a 6 años. Todo lo que nos dice el Ministerio de Educación.